Vamos Messi Yo porque no soy turista Y de las batallas que yo gano Voy a invitar a comer a la pincha Eso es No se meneen Acá van a estar rotando No se meneen Espérese, espérese Háganme espacio por favor Espérese, espérese Yo vi que nadie te apoyaba Espérese, espérese Espérese, espérese Entra ustedes, Nayeli Es que es claro La gente dice que ya no Eso es Es por el poder Por tener la gloria Imagínense si ustedes no ganan Si ustedes no ganan Tres a uno Qué vergüenza para nosotros No podemos quedar empatados Sí, dos y dos La cuarta es la vecina No Revancha 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 Porque si me mojo Me lavo no me deshago No La cosa La cosa es que aquí Los hombrecitos no quieren aceptar Que ya perdieron todo Ya perdieron todo Pero es que ya estamos aceptando Ya vivimos Ya va a estar perdiendo Desde el primer momento No se están deshaciendo Por así demoronando Demasiadas heladas Demasiadas heladas Así eran los pocos de polvo Que le echaban la cabeza Ahí ya lo vamos a ir Ya va a ver Segunda ronda Nosotros ya estamos en los dados Y nos da igual La verdad Y hasta ya lo vieron Hasta nos podemos Y así puedo andar Así puedo andar Todo el día Eso para nosotros No es nada Así que ahora Depende de ustedes Mujeres Hombres Que quieren ver a esas niñas Que no les gusta No les gusta enlodarse No les gusta la tierra Depende de ustedes Y quieren verlas así Como estamos nosotros Así Así Estamos felices No estamos muy en los lados Estamos felices No importa Tomó la mexicana Lava la ropa Oh wow Vieres que se me está doliendo eso Si es de que Vamos para abajo Te quiero más Si ustedes quieren vernos otra vez Pues lo hacemos Y si ustedes quieren ver a las chicas enlodarse Si ustedes quieren ver a las chicas enlodarse Es bueno de ustedes Así que Ahorita vamos a ganarle a las bichas Esas bichas van a terminar así Ay no Estamos resentidos Esto comienza ya Cinco minutos Si ustedes no tienen que todo el día Ya saben ustedes El reto Mira huevitos con limón y chile Vamos a comer Ay Espere mire Nosotros no vamos a hacer nada esta vez No vamos a hacer nada No vamos a hacer nada Nada Vamos a dejarlo así Que la gente Que se dé el apoyo Si O sea que Así es fácil Si quieren que nos volvamos a enlodar Mojar y todo O si quieren verla Nosotros no ponemos juntamente nada Ahorita Por fin Nosotros ya pasó la ronda Nomás vamos a decir cuál es el reto Y el reto es que si nosotros perdemos Nosotros nos vamos a mojar y enlodar otra vez Y si ellas pierden Ellas se van a tener que enlodar Y mojar Y si ustedes la quieren ver a ellas Así Pues entonces Apóyan a nosotros Y si nos quieren ver a nosotros otra vez Pues apoyenla a ellas Así de fácil Apóyanla Mi apoyo Pilar es apoyo Y si no Vamos Así Y a Tamago comemos Para que vean Para que vean A Tamago Parece el diablo Con el teléfono controlado Tráyese Que usted no sabe A Chile Ahorita es su oportunidad de mandar uno ¿Cuánto era? A 7000 7000 mandó Chile Vamos Chile Que no llegó a tiempo Pero también ahí está Yasmín Y ahí está también Ahí está Yasmín Música Está Música Música Bachata ¿Y qué le van a hacer a las bichas? Despije Despije Las van a enlodar Yasmín Eso es Yasmín Está salvadoraña también Vamos Eso quiere decir que Ya tenemos paz Y ahí está Yasmín Ya pasó la batalla Bueno si quieren ver a las chicas enlodadas Apóyan ahí Un perrito Un perrito 100% seguro Qué bonito mover las manos No más No más Ahí salió más Míreme Es que lo voy a poner en los 20 segundos para abajo Ajá No todo es tocado Porque todo es tocado Pero Que no se meta a Yansi Vaya hoy no le voy a ayudar Yansi no nos va a apoyar Para que vean que no es por ella Para que vean que no soy yo Ustedes tienen que decidirlo Sí Ustedes Gracias 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 Ya me lo voy a poner Gracias Es que así de fácil O sea nosotros No da igual No da igual Enlodarnos Bañarnos Volvernos a enlodar Nada Para nosotros Tienen que se enloden El problema es Ella no le gusta el lodo No le gusta la tierra Porque son No todos quieren enlodarse Ya van a ver La cara que pone Están haciendo de todos Para no enlodarse Son unas presas Son unas chicas De campo Pero piensan que son De ciudad Y que ellas no se pueden Enlodar Imagínense que solo creo que es de San Salvador Ay no A mi no me gusta el lodo La Bessy La Bessy Solo creo que es de la barra Ay no Yo soy de la tierra No me gusta Dice que solo hay en la barra Por eso Ajá Así que Vamos a ver Vamos a ver Ahorita imagínense Ahí la gente está dando la respuesta Miren Nosotros vamos arriba Porque quieren verlas Ahí enlodadita Mira el mango Para que vean como comemos mango Trengeleón Dice Trengeleón 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 Nosotros no vamos a hacer nada No vamos a hacer nada No vamos a hacer nada No se preocupen Que aunque vamos perdiendo ahorita El final es valioso Ahí es donde van a reportar Los grandes Vamos Chile Vamos Los que quieren ver a esas chicas A Pichuca De Nodada Gracias Alejandra González Gracias Yasmín Gracias Iris Peñate Gracias Edgar Gracias Juni Gracias Salvo Reña Vaya Griten Griten Que el público va a decidir Si ustedes se enlodan o no Griten Griten Si se puede Si se puede Claro Si se puede Y ya van a ver las caras Que van a poner cuando pierda Van ganando De nosotros ya no cambia No ya no No ya no Ya no Ven a verlas a ellas enlodadas Apoyen Y a nosotros que nos da igual Nosotros pasen a Murillo porque no quiero pasarlo Les vamos a dar la chance Ustedes deciden Nosotros pasen a Murillo Una computadora Es que chiva la computadora Gracias por la computadora Gracias Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Espérense Tranquilos Tranquilos Que aquí ellos deciden Si deciden Y hagamos cuantas regresivas Nada 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 Ya saben ellos como esta la jugada Ya saben cuanto más nada 3 9 8 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13 13 15 15 16 15 16 16 16 17 17 17 18 una y otra vez, par de perdedores gracias 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 yo y Luis Luis gracias 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 a todos gracias a todos gracias vale la pena vale la pena todo eso nada no 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 Agua, agua, agua. Agua. El champú de los chuchos se van a terminar. Vaya. Jonathan, el champú de los chuchos. Agua. Por lo menos van a quedar limpios. Agua. 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 ¿Por qué seréis así? Esto es divertido ¿Cómo es porque iban huyendo ustedes? ¿De verdad que iban huyendo? ¡Guácala! El pelo se cayó ¡Guácala! 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 ¿Cómo va? Parece el niño castigado ¡Eh! Pero ordenaditos, mira ¡Guácala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!